El viernes alrededor de las 11 y 3, entonces 40 de la mañana, recibimos un llamado a través del 911, donde un benzina alertaba sobre una explosión y movimiento de camiones en la empresa Petrobras. Concurrimos al lugar, la guardia, inclusive los inspectores, ahí constatamos que evidentemente se produjo una explosión, esta ocurrió en una cámara a nivel de piso, donde ahí se recolectan diferentes drenajes o purgas de equipos que luego se mandan a tratamiento de fluentes. ¿Se pudo establecer? ¿Causa eso, César? Eso lo está investigando, a ver por qué fue esa acumulación de gas ahí que produjo esa explosión, lo está investigando Petrobras. Nosotros hicimos una inspección del lugar, constatamos los trabajos que se estaban haciendo, estaba todo en regla, eso tendrán que especificar. A medida de prevención, como esto estaba en el área lindante a lo que es el cargadero de camiones que tiene Petrobras, por precaución retiraron los camiones del lugar, hasta tanto ver que las condiciones de seguridad estaban restablecidas. ¿El vecino qué consignó? ¿Que hubiera sido una explosión fuerte? El vecino, la información que nos llegó fue una explosión y movimiento de camiones. ¿Hubo alguna persona herida en ese sentido? No, no tenemos... Porque se hablaba en un momento de un operario que hubiese sido... Nosotros no tenemos registrado ningún operario, ningún incidente. Esto, digamos, si hubiera pasado algo, yo creo que se hubiera conocido porque normalmente cualquier accidente que pasa en una de las empresas actúan las ART. Para la gente que por allí no lo entiende, ¿el lugar donde se generó la explosión dentro de la planta? ¿Habitualmente hay personas así trabajando? No en forma continua. ¿No continuamente? No en forma continua. Puede haber algún operario circulando por el lugar. Claro. De todas formas, este sector está separado de lo que es el sector propio de la refinería. ¿Y esto trae aparejado alguna consecuencia para la parte exterior de la planta? No, no, fue todo solamente circunscripto a interno. Inclusive prácticamente no hubo daños materiales tampoco. ¿Cuando hay algún tipo de episodio de estas características? ¿Habitualmente el CT después, digamos, controla de otra manera hasta que se regularice la situación? Nosotros seguimos haciendo los controles de siempre de rutina más todos los controles diarios que se hacen sobre las emisiones de las plantas y en este caso sí, nosotros en el mismo momento que ocurrió el incidente estuvimos ahí, recorrimos el lugar y bueno, vamos a hacer el seguimiento de la investigación que hace Petrobras. A raíz de esto y por no haber informado a la empresa del incidente, se está imputando una falta a una resolución de 1221 del año 2000 de la OPDES por no informar a las autoridades en forma inmediata.